No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mío Toda me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me olvidaste de amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón te desa la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Así ya no tendrías estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me olvidaste de amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón te desa la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Así ya no tendrías estas ganas de rogarte ¡Gracias! 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 Estamos en el programa de día viernes ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? Toda la onda de la ranchera va a comenzar como corresponde este fin de semana ¿Cómo estás, Carlita? Bien, muy bien Mucho mejor de ánimo Estoy recuperándome Gracias por estar junto a nosotros esta tarde, chiquillo Oye, qué bonita canción Romántica igual Las rancheras se cantan con el alma y el corazón Así es, Carlita Con el alma y el corazón siempre Muy bien, ¿ah? Oye, ¿cómo andan los eventos? ¿Bien? ¿Todo bien, chiquillo? Bien, bien ¿Bien, Lee Campbell? Muy bien Muy bien Oye, extraordinario Vamos a estar escuchando más rancheras de este tremendo grupo Oye, ¿nos vamos a ir a la pausa con música? Con Lee Campbell Nos vamos a la pausa Porque aquí comienza en este día viernes De aquí no sale La vida no puede seguir si no estoy contigo No logro ver la luz del sol La luna nunca más salió Desde que no estás La cama con la soledad Son mis enemigos Ayudan siempre a recordar Que tú ya no vendrás aquí Que tú ya no estás No comprendo lo que te pasa Si hasta ayer tú me amabas Amor, te necesito Dime que tú volverás Que pronto estarás aquí amándome Amor, te lo suplico Siente que voy a morir La vida no puede seguir Si tú ya no estás La vida no puede seguir La habitación me mira en silencio Extraña a los cuerpos Sudando de amor La tina que era de los dos Casi ni se usa Se ve muy vacía Desde que no estás Yo no puedo comprenderte Pero te puedo perdonar Amor, te necesito Dime que tú volverás Que pronto estarás aquí amándome Amor, te lo suplico Siente que voy a morir Siente que voy a morir La vida no puede seguir Si tú ya no estás Sentaron De aquí no sale Dime que lo suplico Gracias por ver el video.